Voy a hacer toda la entrevista en español. No. Sí. No, entiendo solamente 89 palabras. ¿Cuáles son? Entonces, por favor, inglés. 89 palabras. Biblioteca. Ajá. Chili con carne. ¿Qué más? Papa, mamá. Hola, adiós. Tortillas, frijoles. El baño. El baño, papas fritas. Papas fritas son importantes. Queso, crema. Frijoles. Mañana. Mañana. La muñeca.